¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Estoy atenta, estoy atenta cuando me viene esa impaciencia, esa rabia, estoy atenta para controlarme, sí, ¿no es cierto? Y me voy dando cuenta cómo voy siendo mejor, cómo me voy sintiendo mejor, que eso es lo importante. Y veamos qué nos va a ayudar el Señor hoy día con esta palabra maravillosa que ya estamos terminando en Gálatas casi, en Gálatas 6. ¿Y cuál era el subtítulo, te acuerdas? Invitación a la ayuda mutua, invitarnos, ayudarnos. El Señor no vino solo al mundo, vino en una familia. Quiere que nos ayudemos, que nos complementemos. Por eso nos hizo hombre, nos hizo mujer, para que nos complementemos, para que nos ayudemos. Y hoy día nos dice, ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Palabra de Dios. Nada. Si todos los días leyeramos así un versículo y lo maduráramos, durante todo el día, nos vamos aprendiendo pequeños versículos que me ayudan en el bien vivir. Y si yo me acuerdo, ayúdense mutuamente a llevar nuestras cargas. Ayudarnos significa, porque dice mutuamente, lo dice ayuda al otro. ¿Ya? Porque no, yo ayudo y ayudo, pero a mí no me digan nada, porque yo me lo puedo todo. Ese orgullo y esa soberbia, hermanos queridos. No. Ayudarse. Pero ayuda con amor, con un amor fraterno, con la reacción fraterna. No aquí vengo yo que me lo hace y te vengo a decir todo lo malo que es. No. Y cuando te vengan a decir a ti, las cosas, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Algo? Nada. A mí no me digas nada. ¿Por qué? Porque yo me lo hace todo, yo sé mucho. No, 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 no. Aquí, Chauti, ¿tú quién eres? Bueno, pues yo sé tanto, tú no sabes nada. Hermano querido, ¿ah? Hermano querido, humildes. Seamos humildes para aceptar la corrección. Y el Señor nos corrige porque sabe, somos humanos y para eso viene. Y reconocer, si me equivoqué, disculpa, voy a tratar de ser mejor, voy a tratar de no hacerlo. ¿Ya? Y te doy gracias. Ojalá el Señor nos pusiera al lado nuestro todos los días a las personas que nos vayan corrigiendo. Y vamos a lograr ser cada día mejor. Así que digamos al Señor, aumenta mi fe. Y gracias por estar ahí conmigo cada día ayudándome a ser mejor. Cantemos al Señor, una canción nueva. Cantemos al Señor, una canción nueva. Porque ha hecho maravillas, anunciando la victoria, vamos suelta la alegría. De presente su amor y lealtad. Con su gran poder y su santo brazo, anunciando su victoria y su justicia. Cantemos al Señor con toda la alegría. Cantemos todos juntos, un himno que brote en el corazón. Con su gran poder y su santo brazo, anunciando su victoria y su justicia. Cantemos todos, un himno que brote en el corazón. Que se unan las montañas en alegría, porque viene a gobernar nuestro Dios. Cantemos al Señor, una canción nueva. Cantemos al Señor una canción nueva Porque ha hecho maravillas, anunciando la victoria Vamos suelta la alegría, represente su amor y lealtad Con su gran poder y su santo brazo, anunciando su victoria y su justicia Quebrame el mar, que aplaudan los ríos Que se unan las montañas en alegría, porque viene a gobernar nuestro Dios Cantemos al Señor una canción nueva 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 Gracias.